Es decir, acá en la Argentina es muy típico hablar, pensar que la delincuencia es el barra brava, que es el lumpen, cuando en realidad la delincuencia es lo dirigencial, no en términos futbolísticos, en términos de poder económico, grupo hegemónico, ahí está la delincuencia, o sea, la gente le pega un motochorro en el piso, lo lincha, porque en realidad está linchando un ratero, y como nosotros en el fondo también somos rata, pero de clase media, y en este caso estamos todo el tiempo circulando con esos rateros, a los cuales después los cagamos a patada cuando nos chorean, es como sacar la bronca contra ese muchacho porque el verdadero chorro es inalcanzable, el verdadero delincuente es inalcanzable para nosotros, no lo podemos ir a cazar porque maneja una empresa, porque mi mujer está hoy cuatro horas hablando con Movistar, por dar de baja un teléfono que no le toman el pedido, entonces le viene una factura de mayo y me dice, no, pero yo te dije que te mandé de baja, entonces la tienen dos horas y media hablando como autómatas, gente que hace el trabajo suyo de una empresa, que son una banda de hijos de puta, que son los delincuentes que son inalcanzables, porque le pega y va preso, entonces a quien le pega y al motochorro, a quien le vas a pegar, y entonces crees que estás haciendo un acto de justicia, o si decís que este gobierno es una dictadura, crees que formás parte de la resistencia peronista del 55, todo como un gran malentendido.